saludos mi gente saludos mi gente este vídeo lo hago porque hace unos días le dije que es lo que le iba a decir que es lo que a mí me apasiona miren ahí yo estoy en una exposición de dibujo y pintura hace un tiempo como le dije anteriormente yo soy publicista yo soy de la gente que pinta y dibuja pero decidí no pintar durante un tiempo porque la gente no pagaba por los trabajos entonces valga la redundancia le vamos a presentar por acá algunos de los trabajos que yo hice anteriormente pero deje durante un tiempo de pintar señores quiero que sepan que ahora nuevamente estamos pintando anteriormente cuando esa imagen que ustedes vieron ahí al principio miren esa imagen por acá yo en ese entonces gratuitamente porque siempre me ha gustado enseñar y ayudar a la gente yo enseñaba a los niños a pintar y a dibujar eso es una exposición donde yo organice donde participe yo y los jóvenes que yo enseñaba a pintar que están los trabajos míos son pintura en papel estos son pintura en papel muy poco en lienzo aunque sí como le dije ya estamos por acá nuevamente estamos haciendo una pintura que brevemente estas son técnicas señores técnica chulísima que sí para que sepan eso es esa pintura que yo me estoy mostrando ahí son obras que yo hice cuando apenas iniciaba la universidad quiero que vean esa pintura la hice tres veces porque la primera la me la cogieron de muestra en la universidad junto tanto que participó en una exposición y decidieron quedarse con ella la segunda la vendí de que la hice y la otra la regalé yo prácticamente no tengo de pintura miren esta pintura que yo hice esto fue para el 27 de febrero la hice vienen para acá porque esto no esto tampoco estos son niños que yo también en eso de cultura ayudaba muchísimo eso no vamos para acá hay otras pintura bueno aquí tenemos imágenes mía bueno como lo dije anteriormente pero miren yo quiero que sé que vean esto miren miren ángeles y demonios verdad bueno yo quiero mostrar esto por acá la pintura que yo estoy haciendo ahora es de adán y eva yo le estoy diciendo esto para que sepan porque yo le dije que anterior yo le dije anteriormente que yo pintaba y que yo dibujaba ahora bien miren la pintura que yo estoy haciendo ahora es prácticamente tiene que ver con el origen con el origen del pecado pero también con el origen y el final del mundo estamos hablando que la obra que estamos haciendo ahora es como si fuera de adán y eva pero en este sentido en este sentido si podemos ver por acá siempre pintan cuando hablan de adán y eva siempre pintan la serpiente un demonio a dan animales y esto no yo quise enfocarme solamente en eva porque en eva bueno porque eva es quien hace que eva es quien hace que adán pesque o sea que se coma la fruta la fruta prohibida valga la redundancia como dice ahora bien la obra que yo estoy haciendo no existe el demonio no existe la mata de manzana ni tampoco existe adán teóricamente hicimos estamos haciendo estamos haciendo una obra como dije una pintura en donde eva es el inicio como si fuera el inicio o la semilla de la humanidad comprende comprende pero además además eva representa el pecado comprende pero además además representa la debilidad del hombre porque porque automáticamente dios creó a eva el hombre comenzó a cometer errores entonces eva en mi obra valga la redundancia es la manzana es el pecado mismo el hombre quiero que sepan que el hombre todo lo que hace lo hace por las mujeres o por su mujer como ustedes quieren entender pero quien impulsa al hombre es la mujer por eso incluso si verificamos nuestra historia grandes errores que ha cometido que han cometido naciones enteras la raíz es una mujer como por ejemplo no estoy diciendo que la mujer es mala no no estoy diciendo nada de esto porque ella no sabía lo que era la manzana se dejó engatusar de la serpiente en la historia de de adán y eva comprende y yo creo que el error no fue ni siquiera de adán y eva el demonio sabía demasiado y el demonio se le apareció a ellos ahora yo entiendo bueno dios sabe por qué hace su cosa pero nunca debió permitir que el demonio entraba a ese entrara al edén porque si el demonio no hubiese estado ahí posiblemente adán y eva nunca habían probado la manzana pero en mi teoría en mi teoría de la obra que yo estoy haciendo no era necesario que el demonio tuviera porque el pecado era eva el pecado es eva señores quiero que sepan que la guerra más grande más grande que se ha visto en la historia de la humanidad fue a causa de una mujer estamos hablando de la guerra de Troya no sé si estamos hablando de la guerra de Troya no sé quién no sé quién conozca de de esa guerra donde un príncipe que estaba de visita en otro país se robó pero no a la mala porque se enamoró de una de la esposa de la esposa de otro príncipe y eso hizo que ellos los dos se enamoraron y ella la llevó entonces se la llevó a Troya y y quiero que sepan que para recuperar esa princesa fue la caída de Troya ahí estuvo por eso hablan de del caballo de Troya fue una en la historia el caballo de Troya juega un papel muy muy importante ya estamos hablando de historia aquí porque fue una guerra que duró 10 años y fueron miles de personas que murieron por esa causa pues recuperar esa princesa esas dos personas se enamoraron esos dos príncipes se enamoraron y ella era esposa de otro y no pudieron recuperar al final tuvieron que que tuvieron que que acabar señores con Troya completa para poder recuperarla porque ni siquiera la querían dejar dejar ir comprenden y fueron miles de personas que murieron ahora quiero que sepan que la realidad es que que el mundo no lo gobiernan los hombres el mundo lo gobiernan las mujeres detrás de cada hombre siempre siempre hay una mujer que es la quien decide para que sepan eso entonces entonces señores eh estaremos como dije anteriormente vamos a pintar estaremos pintando diferentes obras de arte por acá y la estaremos subiendo la estaremos grabando y subiendo también quiero que sepan que en los próximos días eh estaremos trayendo cambio estaremos trayendo cambio aquí en el canal así que ya ustedes saben eh muchísimas gracias por el apoyo recibido y hasta la próxima santo mejía suárez pintor no 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 no